...de la unidad y de la fuerza... No, pero no esto es el patrón, pero... Ya, todo esto ya. Están más listos, no es esto. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! A esto de la unidad y de la fuerza, todos somos clientes, pero juntos estamos, somos invencibles, vamos a hacer cosas que no nos quedamos sincera. Esta canción habla de comunidad, se llama The Takeover. Música... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!